El conflicto entre Israel y Palestina ha logrado llegar a una nueva línea roja. En el aeropuerto de Machacala, que está ahora mismo, por supuesto, en la capital de Dagestán, en Rusia, ahora mismo estamos viendo que están buscando a personas que tengan el pasaporte israelí que hayan llegado en un vuelo que era de Tel Aviv a Machacala. Estos son alborotadores que están buscando básicamente a los israelíes y están irrumpiendo incluso en las pistas del aeropuerto internacional de Machacala, en Dagestán. Este aeropuerto es un aeropuerto que está a 7 kilómetros al sudeste de Capiz, a unos 15 kilómetros de Machacala, capital de la República de Dagestán, Rusia. Por supuesto, no hay palabras con lo que estamos viendo. Esto es obra también de lo que quiere hacer Rusia en contra de Israel. Ahora mismo estarían viendo que hay una turba que incluso se metieron hasta el aeropuerto para buscar dónde estaban cada persona y ver su pasaporte para ver si eran de Israel. Esto, por supuesto, ya entra en otro tipo de etapa y de cuestión. Aquí estamos hablando ya no solamente de la guerra que hay de Israel con Palestina, sino también de la diferencia en el mundo de lo que está pasando con los palestinos y lo que está pasando con los judíos. Esto, por supuesto, es una multitud que estaría llena de musulmanes y parece que el asunto es que no han hecho nada los rusos. Los rusos están dejando que esto suceda. Este es un vuelo que viene de Israel y están básicamente realizando ahora una cantidad de cuestiones. Están diciendo cosas, verdad, que no podemos decir aquí, pero se habla de que serían algunos refugiados de Israel que estarían buscando, pues, lo que dijimos, refugio allí en Rusia. Están buscando entonces a los judíos después de que llegaran informes de que el vuelo era procedente de Israel y algunos están hablando incluso y acusando a los que están allí de lo que hicieron algunas de estas personas acá. Están hablando de que ellos cometieron algún tipo de crimen y la verdad es que son pasajeros simplemente que venían de Tel Aviv. Pasajeros normales, pero que se han tenido que refugiar dentro del avión. Esto, por supuesto, es noticia de última hora. La multitud inspecciona. Entonces, todos los vehículos exigen ver los pasaportes, exigen ver de dónde viene la gente. Y esto, por supuesto, que es una escalada. Lo hemos dicho, esta es otra forma de guerra. Y, por supuesto, que esto sería ya un poco más de urgencia, ya que, como lo había dicho en otros países y otras personas, lo habían dicho que esto podría salirse de control y que fuese entonces algún tipo de problema en cada frente, en cada país. Se habla incluso de que podrían haber cuestiones como estas en diferentes países y esto sí es un poco más difícil de controlar. Por supuesto que se requieren las autoridades en este momento que no puedan y dejen e impidan que los rusos invadan la plataforma del aeropuerto de Machacala, ¿verdad? Que incluso están intentando abordar un avión que acaba de aterrizar procedente de Tel Aviv y quieren básicamente lo que es aquí, básicamente lo que quieren hacer es linchar a un grupo de personas que probablemente no tengan ningún tipo de asunto que ver con lo que ha sucedido. Simplemente son cuestiones entonces de un poco de odio y que no se puede permitir. Y estas son cosas que provocan, por supuesto, países como Irán, Rusia, ¿verdad? Para simplemente desviar realmente lo que está sucediendo. Un grupo a más que el 7 de octubre inició algo, fueron entrenados por iraníes, fueron también ayudados por rusos y estas son escenas caóticas que están ocurriendo en este momento. Esto no tiene nombre y, por supuesto, hay que tratar de cómo se separa esto, no solamente en Rusia, sino en cualquier otro tipo de ciudad para que esto no vuelva a ocurrir. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video.